Este es mi álbum más grande que tengo y mira, aquí están las cartas doradas. ¡Qué guapas! Esta es Mew. Mew. Es una carta muy poderosa, Mew. Déjame ver las de abajo, a ver. Y esta es Pikachu V+. A ver, a ver, pasa de página. Y este es Tornal V. Estas cartas doradas te cuestan un pastón cada una, ¿eh? Y esta es 2GX. Esta es Charizard. Sí. Y esta no sé cuál es, pero está guapa. Vale. A ver, por la parte de atrás de las cartas doradas. Hemos dejado un par de hojas aquí disponibles. Vale. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más? Aquí están las X y las Mega. Y las X y las Mega le hemos pusido... Las hemos puesto. Las hemos puesto juntas porque, aunque sean Mega o X, son todas iguales, X. ¡Guau! ¡Qué guay! A ver, sigue pasando. Y tengo 2 Mega y 2 X. Y aquí están. ¿Ah, no, 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 no? Ah, no. Mira. Aquí están... Son cartas de las X... De las GX. Y estas cartas pueden derrotar a muchos Pokémon. Porque las X pueden derrotar a muchos Pokémon. Por lo que veo, están de menor a mayor, ¿no? En cuestión de poder, de fuerza. Sí. Mira, ahí está Pikachu. Y aquí está Pikachu GX. ¡Oh, qué pasada! Y aquí están las cartas súper guapas. Vamos a ver qué va por aquí. Y... Lo que brilla es que no veas, ¿eh? Brilla muchísimo. Sí. Y... Y... Y hoy las pusimos todas en este álbum y en los álbumes pequeñitos... Pedazo de álbum. En los álbumes pequeñitos pusimos... Pusimos... Otras. Eh... Eh... Pusimos otras. Después las vemos. Después las vemos. Vamos a pasar de página. Venga. Mira. Y esto porque no lo puede... Los que estén viendo este vídeo no pueden olerlo porque huele como... ¿A qué huelen estas cartas? Eh... Vuelen a... A petróleo. Huelen un montón a petróleo. Dios mío. A mí me he echado atrás. Pero bueno. Eh... ¡Oh! Esta me gusta. Esta me gusta mucho. Esta se llama Mimikyu. Mimikyu. Se parece un poco a Pikachu, ¿no? Es que hay personajes que son muy parecidos a Pikachu. No, sí. Y vi en... En un capítulo de Pokémon que... 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 Eh... Que... Una encena de Pokémon dijo... Dijo que... Que... Digo... Un entrenador... Que dijo que... Esta... Esta carta... Eh... Eh... La miró alguien por... Por dentro... Y... Mimikyu y... 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 Espera, espera. Vamos a mirar esta de aquí. Y... Y le gustó. Eh... Y... 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 No, y era totalmente... Era... Era totalmente... Eh... Era totalmente... Esa carta Mimikyu. Ah, pero lo que estoy viendo, chaval. Mira, este... Esta... Y esta son la... El mismo bicho, ¿no? El mismo Pokémon. Y estas. Y esta, a ver. ¡Guau! Es verdad. Las juntas. Pero... Pero no es... Eh... No es del mismo signo. Ah, vale, vale, vale. Pero es la misma. Están preciosas, eh. Dios, vaya álbum, tío. Pasa, pasa página, a ver. Y... 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 Y hay una página... No, pero que chaval... No, no vayas para atrás porque esto es un rollo, ¿vale? Vamos a pasar para adelante. Hay que mirar siempre para adelante, ¿vale? Vale. Tú vas explicando lo que ves. Esto se llama... Eh... Mewtwo. Mewtwo. Es una carta también muy poderosa... Ya te digo. Y... Súper mega poderosa. Sí, tiene 180, ¿no? 180 puntos. Y... Y también aquí hay más Mewtwo. Uh... Mira, 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 qué curioso. Y estas... Ah, mira Mewtwo, aquí. Pero esta tiene 190. Y estas son... Mira, otra Mewtwo. Estas dos son más poderosas que la que vimos esta. ¡Guau! La... La anterior... Sí, más poder poder tener 10 puntos más de poder, ¿sí? Sí. Y... A ver, a ver, pasa. A ver qué más hay. Ya la vemos. ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué pasada! Me encanta esa dorada que está a la derecha. ¿Cuál? La dorada. La dorada. Esta está preciosa. Ah, sí. Sí. Esta es Ultra. Ultra. A ver, te quita la mano para... Es como... Como la... Es como solo una... Dios, qué guapo, ¿eh? Y esta se llama Ho. Ho. Y es una carta también muy buena. ¡Guau! Ahora vamos a abrir la otra página, a ver. ¿Y esta? ¡Uh! Esta se llama Lugia. ¡Guau! Y también es... Es muy poderosa la... Mira, y parece un robot, medio robot, medio centollo. ¿Este qué es? Eh, lo voy a leer. ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Este. Lo voy a leer para ver. Mira, lo tienes abajo también. Se llama... Eh, eh... Eh, eh... Eh, eh... Hit Run. Eh, a Run. Hit Run. O sea, Hit significa calor. Pero Run no sé lo que será. A ver, vamos a pasar de página. A ver. Y estas dos... Eh... No son del mismo signo. Esto parece un tubo de ensayo. No... Y no son de la misma forma, pero... Pero tampoco son del mismo signo. Venga, venga, que nos quedan muchas cartas por ver. ¡Uy! Ya está. Estas son... Estas... Eh... También es poderosa. Sí, están chulas, eh. Vamos a pasar ahora a las... Y estas dos están guayas. A la GX fase 1. Venga. Vale. Vamos a dejarlo en blanco, como si tienen más. ¡Guau! Me encanta esa. Aparece el símbolo ese de Acid. De Acid. A ver si se acuerda alguno de mi quinta, de los noventa. La música hace. Eh... 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 Esta... Es como un emoji, parece, ¿no? Un emoji. Esta... No sé si... Si... Si fue esta carta o... O... O cuando era pequeña. Sí. Que es esta. Eh... Que... Que es... Esa carta... Eh... Que... Que peleó contra Pikachu. Y no sé... No sé si... Ah, sí. Perdió Pikachu. Aquí hay un gato que parece que le pisaron el dedo gordo en el pie. Se quedó como medio loco. Y este se quedó... ¡Oh! ¿Qué me estás hablando? Venga. Pasa. Pasa. Pasa de carta. Venga. Vamos a pasar de carta. Esta... Eh... 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 Mi padre dijo que... Que se parecía a Maroc. Ah, al perro que tiene, sí. A Maroc. Venga, a ver. ¡Guau! Más cartas. Qué fuerte. Y estas son de fase 1 ya, ¿eh? Sí, ya. ¡Oh! Qué pasada. Eh... Esta se llama... Lical Rock. Sí, pero señalada para que no vea la gente. Esta. Esa. Ah, qué bonito. Y... Parece un Grendly. Y... Y... Estas tres están súper guapas. Sí, ya te digo. Parece una mascota de... De... De estos dibujos de pequeño poni o alguna cosa de esas, ¿verdad? Eh... No, este está súper mea guapa. Vamos a ver a la siguiente página. Se llama Silveo. Este parece el calamar sahariano. Sí. Venga, a ver. El calamar. ¿Cómo se llama calamar? Había... Había... Había uno como... Había... Había una carta como esta. Sí. ¡Oh! Qué chula. Qué chula. Qué chula. ¿Esto qué es? Pero... Pero... Vale, sí. Te regalo el calamar sahariano. Esto. Parece una... O... Una... Una carta que decía que era Butterfree, pero... Pero no era Butterfree. Era otra. Ajá. Y las caballitas, las yeguas estas. ¿Cuál? Las yeguas estas que te dije, estas dos. Ah. Están chulas, ¿eh? Están súper guapas. Y tienen poder. Tienen 200 de poder, compadre. Sí. Qué guapas. Y esto también. Sí. Y tengo unas cuantas de este signo de poder. Mira, mira, la de abajo. Qué chulas. Sí. Y esta rata me encanta. Me gusta. Me encanta. Sí. Da un poco de miedo. Venga, pasa, pasa, pasa. Venga, pasa. Vale, y esta también está guapa. Venga, vamos a esa de páginas, a ver. A ver qué más hay. Oh, Dios, cómo resplandece. ¡Ah, el calamar repetido! Ah, sí. Mira, no, no, no lo quitas ahora. Después lo quitamos. Nos acabamos de dar cuenta de que hay una carta repetida. Hay que quitarlo de ahí. Sí, ahora lo quito cuando te invito. Venga, vamos así mirando por aquí. Ah, el ave fénix ese, sí, lo tenía repetido en otro... Estas están guapas, súper guapas. Chulo. A mí me gusta el dinosaurio este, el lagarto loco. Pero, pero no sé por qué, por qué, mira, pasa por... Mira, no sé por qué esta carta es diferente en el sitio de poder. Igual la... No sé, será que se comprió una pocia mágica o algo así y tiene más poder. Oye, aquí estoy viendo que hay primos hermanos de Pikachu. No, no son primos hermanos, es la evolución. Ah, es la evolución de Pikachu. ¿Cómo se llama? Raichu. Raichu. No, Raichu en diferentes poses. A ver, muchas, a ver. Yo, Raichu cabreado. Raichu de buen rollito. No, este es Raichu cabreado. Este, este es cabreado. Te voy a meter, te voy a meter, te voy a meter. Y este, este es guapo. Sí, está chulo. Este es Raichu. Chispa poderosa. Uy, estoy viendo más cosas. No, ¿esto qué es? Eso me parece, te acuerdas de la película Dumbo que aparecían unos pajarracos cantando. Yo que nunca vi. Así. Espérame. A un elefante volar. Y esta, esta. Es como entrenar a tu dragón. A ver, este, este me parece un caracol mutante. ¿Cómo se llama? También tengo... También tengo... Más carco. Guau. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Esta, esta está súper mea guapa. Sí. No la tengo repetida, pero... Sí, ¿verdad que está guapa? Sí. A ver. Pásalo ya. Que ya, ya nos queda menos ya. A ver. Vamos a ver las de arriba, a ver cómo son. ¿Hay alguna que te llama la atención? Sí, esta. ¿Esta? ¡Wow! Esta, esta es como, como amigo de Pikachu. Wiggyful. ¿Qué? Wiggytuf. Vaya nombre más raro. Una cosa tan pequeña que tenga un nombre tan largo. Wigglitu. Wigglitu. ¿Vamos a ver por aquí ahora? ¡Guau! ¡Qué bonito el dragón este loco! Sí, está guapa. Y esto es un osito. No, esta, esta también tiene muchísimo poder, muchísimo. Sí, el oso. Muchísimo. Seguimos mirando. A ver, quita la manita. ¿Y la compadre es algo que a esta? Sí, esta está guapa también. Sí, da gracia. Y había, estaba... La risa. Estaba esta. También, estaba la... Está guiado. Mira, estaba también esta, pero, bueno, en diferentes signos de aquí. Venga, pasa. Y esto se llama guirados. 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 Porque están guirados. Uno con otro. Y esta está guapa. Venga, venga, biche. Por aquí nada más. Vamos a mirar este lado de acá. Este... A ver, ¿esto es la fase? ¿Qué fase es esta? Este es fase... Digo, básico. No, esto es fase 2, muchachos. Ah, sí. Entonces, ¿por qué este está aquí? Ostras, ¿es verdad? Se nos coló. Pues mira, ya sabemos. Tenemos esta y la otra, que también es el calamar mutante. Después lo colocamos, ¿vale? Y esta es Mewtwo. Cuando... 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 Cuando estaba en la torre y después... Esta me gusta. Y esta... Y la de Mewtwo esa... Sí. Que... 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 Que rompió el... El tubo ese que estaba. El pájaro. Este está muy lindo. Sí, este es como un globo. Sí, está chulo. Sí, esta también la tengo, pero... Pero el hojadón es pequeñito, creo. Vale, pasa, pasa de hoja, pasa. Y esta también está guapa. Mira, 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 mira. Pasa, pasa, pasa. Vale. Venga. A ver, aquí. Ya estamos llegando. Quita la manita para que se vean los televidentes. Vamos a ver. Ese champiñón mágico, ¿ese qué es? Este... Este... Había uno... Sí, había uno que era... Este... Este... Este me... Me tocó hoy, pero... Pero había uno como este, igualito. Que... 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 Se aburre la gente. Malagüero. Mira. Este pájaro está... Está súper guapo y está en un juego de... De... Un juego que tengo yo de... De... Un juego que tengo yo de Pikachu. Vale. Vamos así, vamos así. De... Pikachu. Se llama Pokémon Grit. Ah, sí, está guapo. Mira. Este es Fligón. Fligón. Este con una especie de cisticida. Fligón. Fligón. Este está... También guapo. ¡Oh, míralo aquí! Este, míralo. Sí. El champiñón mágico. Este es... Este es... Este... Y este... Doscientos... Ah, pues ya sabes que tienes que juntarlos. ¿Es el mismo? Sí. Es el mismo. Doscientos cuarenta y este es... Doscientos cuarenta. Toma ya. Pero... Ya sabemos. Este es el que me perdió mi hermana. Este. Vale. A ver, quítate la manita. A ver. ¿Qué más vemos por aquí? ¿Algo más interesante? Este. Ah, mira. Charizard. Este es Charizard. Charizard está repetido mil veces. Mira esta. Charizard. Este... Este está, pero en real. Sí, está truco. Venga, pasa, pasa, pasa. Oja, pasa. Y este también es Charizard. Venga, que ya estamos acabando. Sí. No, esa... No, Pichel. Ah. Vamos a ver. Esta... Esta se llama... Salamembre. Digo, Salamembre. ¿Y esto qué es un caniche o qué es esto? Parece un perrito, ¿no? Este está súper guapo. Sí, está guay. Vamos a mirarla de abajo. Sí, y es... Qué guapo. Esta... Esta... Eh... Son las mismas, pero... Solajero. Solajero. Pero... Dios, que solajero. No. No, se llama Sol... Solgaleo. Solgaleo. Es que como viste, está medio... Medio chamuscado el pobre. Dios, que solajero tiene que hacer ahí. Sí. Mira, ¿y estos tres bichitos aquí cómo se llaman? Este... No. Y... Este... Este se llama Lunala. ¿Lunala? Yo no me acercaría a ella. Me da más miedo. A ver, ¿estos tres bichos de arriba? Sí. Este... Este se llama Dragonite. Dragonite. Dragonite, ¿no puede? Este se llama Dragonite. Dragonite y solo Pipo. Espera, espera, espera. Que falta que voy a ir al final. Que está de mala baba, ¿eh? Venga, vamos a mirar ya. Acabamos ya con los GX. Sí. Pasa, hoja. Pasa. Este se llama Metagross. Este también... Este es... Es otro, pero es muy parecido. Debe ser de la misma familia. Es como parecido. Venga, michis. Pasa, hoja. Dice mi par. Pasa, hoja, michis. Este se llama Carracos. Caracoles. Sí. ¿Caracoles? No, Carracoles. No tienen nada. Aquí. Ahora estos que son... Yo estoy aquí, compadre. Estos son los V. Son los V. Sí, sí. Vamos a mirar. Arriba está Pikachu, ¿no? Este es Mimikyu. Mimikyu está... Ah, ese lo vimos antes, sí. No, este... Este... Ah, mira Pikachu. Hola, Pikachu. Míralo aquí. Siete. Ah, qué bonito. Pasa, pasa. Y también lo mismo. Michis, que llevamos ya 17 minutos, tío. Y este también está guapo. Sí, está... Y se llama Orbe... 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 Y quiero tener en la evolución que es Orbe... La evolución de Sorbe... Eh... Venga. Venga. ¿Y esto qué es? Y este se llama Biketini. Biketini. Ah, y el gato este me encanta. No, Biketini. Biketini. El gato este... Espera, ¿el pájaro o no lo había visto? Y el pájarrato este. Y el gato. Uf, el gato mola, ¿eh? El gato también, está guapo. Mola que no veas. Y este de los aros. Sí, está súper chulo. Y esto... Ah, la colección de caballos. Sí, la colección. Esta es la colección de caballos, qué chulo. Mira, mira, qué bonito. A esta tu hermana le encantan los caballos. Sí, y los quieres tener todos estos, los que tengo. Y tiene algunos... Y tiene algunos G ya de aquí. ¿Pasa, deja? Me lo preste. Tienes una colección, Mitchell, de GX y V Max. Impresionante. Perdona que te lo diga, ¿eh? Y después miramos... A ver, déjalo. Y después miramos los dos álbumes pequeñitos. Sí, pues lo vemos en el otro vídeo. En el otro vídeo. A ver. Wow. En el otro vídeo. A ver, ¿qué es? Espoleon. Este se llama. ¿Este te gusta el espoleo? Sí. Ah. Y este... Espoleon. Y este también... Y ese espoleon estaba también en un capítulo de Pokémon. Wow. Y este se llama Tapu Koko. ¿Tapu Koko? Es un Pokémon súper, 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 súper megapoderoso. Wow. Vamos a ver otra página. Ay, ¿este? ¿Este quién es? Ese. Se llama... Slouking. Slouking. Significa algo así como rey lento o algo así. ¿Qué? Rey lento. ¿Rey lento? Sí, va despacio porque están siempre durmiéndolo en los laureles. Mira, ¿eh? ¿Y este es el pajarraco? ¿Este quién es? Este se llama Mol 3. Mol 3. Mol 3. ¿Y dónde están el 2 y el 1? Mol 2 y Mol 1, ¿dónde están? ¿Qué? Wow, mira el calamar. Este... Este está súper guapo. En un... Este está en... Dramarita de Galar. Este está en un álbum. Sí, qué chulo. Que tengo yo. Venga, pasa, pasa página. Y este se llama... Ursi... Ursi... Pues será cursi. Ursi... Venga. Y también tengo... Me quita las manitas para que vea la gente. ¿Queda esto? Sí, ya, mira, mira, qué bonito. Y este se llama... Ah, este cagrejo estaba enfadado. Lo vimos en otro anterior, ¿te acuerdas? Y este se llama... El de primero. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama... Cul... Bu... To... Curbu Toque. Guau, verá el gato loco este. Este va a cobrar con la gasta. Y este que está enfadado antes se llama Betagro. Guau, estoy viendo unos Pokémon aquí impresionantes, ¿eh? Sí. Vamos a pasar para el siguiente. Dios, esos elefantes. Son elefantes, ¿no? Con alas. Estos son... Estos son... Este está en un capítulo y en muchos capítulos de Pokémon. Sí, ya, 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 ya. Súper color. Pero... Ah, vale, que es la otra página. Aquí hay nada más. Última página. ¿Estos cuáles son? Los VMAX. Los VMAX. Estos son como los V, pero más fuertes todavía. Mira, aquí está el que vimos antes, el Rey Lento. ¿Te acuerdas? Sí. Está aquí el Rey Lento. Está más cabreado que nunca. Pero... ¡BRAAAA! Pero VMAX. Digo... Sí, VMAX. Este es... Y este... Este también lo vimos antes. Confía en mí, Mauli. Este. Big Tini. ¿Qué? Big Tini. Este. Spirit. No, Big Tini. Ah, Big Big. Big Tini. Big naranja, Big cristal. Big Tini. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay por ahí? Mira, y este es Tabu Coco, pero VMAX. ¿Está Bu Coco? VMAX. Vaya nombre, está muy poco. Y también tengo unos nombres... Tornados. Muy pocos nombres. Pasa la página. Que es Tabu. A ver, que faltan tres nada más ya. A ver. Estos son... ¿Cuáles son esos? Este se llama Urshifu VMAX. Está guapo. ¿Cuál es la carta que más puntos tiene? ¿Qué más poder tiene? ¿Qué más poder tiene? A ver si sabes. Son estas. No, las doradas. Las doradas. Ah, sí, las doradas. ¿De acuérdate? Sí. En las doradas hay un par de ellas que tienen un poder. Mira, esta. Esta es la que más poder tiene. A ver. Sí. La que más poder tiene. Algunas tienen 200 o eso. Esta tiene 173.650 de poder. Esta te coge y te machaca 400 pokémones del golpe. Se quedan todos ahí dando vueltas alrededor del sol. Y ya se acabó el api. Y ya está. Se acabó. Venga, adiós. Y estas son las cartas doradas. Sí, ya. Ya las vimos antes. Las cartas doradas. Esta que también, venga. Esta también yo a 147.000. Toma ya. Esta tortuga, vete a meterte con ella. Bueno, ya está. Se acabó. Bueno, ya está.